Entonces la decontaminación del planeta, están poniendo a salvo muchos animales, muchas semillas, para que en una eventual catástrofe planetaria natural o artificial, provocada por el hombre con la guerra atómica, ellos intervienen para salvar el planeta. Entonces son seres, las legiones de Cristo. Te doy un dato muy importante. Para todos los cristianos y los estudiantes de religión, Cristo habla de ellos físicamente. Por ejemplo, cuando Pilatos le pregunta, y Cristo está todo flagelado, está herido, está delante de él, atado, Pilatos le dice, tú eres un rey, y Cristo le dice, sí, yo lo soy, pero no soy de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera de este mundo, yo tengo soldados que si quieren me pueden liberar al instante. Soldados, yo no vi a nadie hace dos mil años con Cristo, solamente doce, no creo que se refería a los apóstoles pobres, que podían liberar a Cristo delante del imperio romano. Entonces, ¿quién eran estos soldados físicos, guerreros? Eran otras civilizaciones. Los ángeles también, pero físicos. Cristo hablaba de un exército que podía liberarlo, pero él se ofreció con su vida, lo sabemos, para redimirnos. Entonces, ahí habla de los extraterrestres, Cristo, netamente. Porque solamente una civilización física, humana, de otro mundo puede defender a Cristo. O también una civilización de luz, pero tiene que materializarse para defenderlo delante al imperio romano que lo estaba condenando a la muerte. Y hay muchos otros momentos del evangelio donde Cristo habla de estos seres. ¿Usted cree que puede haber una guerra nuclear, Giorgio? Sí. No es que lo creo. Seguramente se dará. A menos que la mano misericordiosa de Dios, que puede todo, no tenemos que poner límite a Dios nunca. ¿Y por qué cree con tanta vehemencia esto? O sea, ¿por qué es profético? ¿Por qué lo recibe como mensaje? ¿Cómo qué? No, porque es una acción irreversible que el hombre está llevando a cabo hasta tocar el fondo. Y nosotros tocaremos el fondo con una guerra nuclear. Luego, finalmente cambiamos y nos convertimos en seres humanos amables. Pero tenemos que tocar el fondo. Y la guerra empezará donde Cristo fue crucificado, en Israel. Ahí empezará la guerra nuclear. Bueno, donde tenemos el conflicto permanente, ¿no? Exactamente. Y Oriente es una eterna guerra. Tengo información periodística. A ver. No tengo evidencias, pero tengo información periodística que máximo en un o dos años, Israel quiere atacar Irán hasta con armas nucleares, si es necesario. O sea, que estamos en problemas. Estamos en problemas. ¿Cómo se puede evitar esto? Saquemos la mano de Dios. No se puede. Que entiendo que es importante. Yo digo, nosotros desde acá, porque usted me dice esto, ¿no? Y yo digo, ¿qué hago ahora? O sea, es como que es medio desesperanzador. No se puede evitar. No se puede evitar. Lo único que lo puede evitar es el Padre Adonai, el Padre de Cristo, nuestro Dios, con su mano misericordiosa. Pero yo soy franco, maga. Soy directo. Yo le pido al Padre Adonai que sí puede evitar la guerra nuclear. Pero si pone su mano misericordiosa, por favor, que no saca a todos los delincuentes del mundo. Porque si evita la guerra nuclear y tenemos que seguir viviendo 100 años más con toda la locura y la violencia, mejor una guerra nuclear que ser torturados diariamente por estos asesinos. Entonces, si la saca, tiene que sacar todo. O si no, que deja que el hombre toque el fondo y luego que nos manda a su hijo para liberarnos. Giorgio, ¿usted siempre tiene buenos pensamientos? Creo que sí. Si hablamos de malos pensamientos, a veces pueden ser estos, que te voy a decir, que de aniquilar a los asesinos de la vida. Hacerlo desaparecer, defender a un niño que se muere de hambre. Tengo el instinto homicida en contra de los delincuentes. Después siento en mi cuerpo, en mi alma, un grito. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y me calmo. Claro, estaba pensando en la compasión frente a esos que hoy... Pero como Juan el Bautista tengo ganas de tirar un relámpago a todos aquellos que venden droga, que venden armas. Pero también es un nivel de conciencia. Yo, ojo, no los aplaudo ni los promuevo ni nada. Pero la mirada compasiva también frente a ese que hoy está en ese nivel de evolución, que el tipo lo que hace es vender droga o mata gente. Es difícil desarrollar la compasión ahí, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Pero es también mi nivel de conciencia aniquilarlo. ¿Es un santo, Giorgio Bon Giovanni? Mi nivel de conciencia, sí, su nivel de conciencia es matar a la gente. Mi nivel de conciencia es defender a los débiles. Cada uno con su nivel. ¿Es un santo, Giorgio Bon Giovanni? No, no soy un santo. Soy un hombre libre y revolucionario, esto sí. Y soy, como has dicho tú en la presentación, un mensajero de Cristo, esto sí. Eso lo ha dicho un locutor colombiano, ¿no? Se llama Edgar. Ah, bien, lo agradezco. Edgar Oviedo, que nos está escuchando en este momento, que tiene una gran admiración. Soy un revolucionario, esto sí, me doy cuenta. Y como cada revolucionario espiritual es, tiene sus imperfecciones, sin lugar a dudas. Acaba de asomarse a nuestra ventana. Quiero compartirlo, Giorgio, usted no lo vio, pero a nuestra ventana acaba de asomarse un hermoso picaflor. Y la verdad que no hace más que conmover, porque no es habitual, mucho menos donde estamos en Buenos Aires. Pero bueno, evidentemente ha sido... Quiero compartirlo con todos, porque ha sido como una señal, algo realmente estupendo. Picaflor es un petto rosso. No sé cómo se dice en italiano. Ah, un petto rosso es aparecido aquí, dice, acá en el albero de la radio. Y en Buenos Aires es imposible. Es casi imposible que esté, pero acaba de asomarse uno y no lo inventé. Lo vimos varios acá. Bueno, Giorgio, si usted no es un santo, ¿la iglesia es quien determina quién es santo o no? No, es Dios que lo determina. Bueno, pero también la iglesia es quien beatifica, ¿no? Sí. ¿Le gustaría que lo beatificaran? No me interesa que me beatifican los hombres. Entonces, busco, porque es parte del instinto humano, espiritual y humano, busco la salvación del alma y también la mía, esto sí. ¿Qué es el Armagedón? La batalla entre el bien y el mal. Y va a ganar el bien, porque el bien se llama Cristo. Y el mal se llama hombre. Satanás es solamente un instrumento de Dios. ¿Cree en Satanás? Si creo en Cristo, tengo que creer en Satanás, porque es el antítesis. Pero Satanás no es un ser que trabaja por su propia voluntad. Satanás es un instrumento de Dios para atentar al hombre. Es el hombre que tiene el libre albedrío. Y puede renunciar, rehusar Satanás y aceptar el Cristo. Esto depende de nosotros. Giorgio, hacemos una nueva pausa musical, porque me gustaría que habláramos de Funima. Es la Claudia con nosotros aquí. Con mucho gusto. Y bueno, un poco cuál es el Estado, qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades. Bueno, todo lo que hace a esta organización, que hace muchos años está trabajando en beneficio de los niños.